¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Si sé, mi nena Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Adórame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Adórame Sé que me extrañas Adórame Tú eres una yaga Baby tú eres mala Tú eres una yaga Baby no te vayas Adórame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Adórame Yo voy con el diablo Pa' ya Tengo a tu amiga Pa' acá Rebota esta naga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Allá Vaya, vaya Te vayas Pa' acá Pa' acá No te vayas Baby tú eres mala Tú eres mi cama Baby no te vayas Adórame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Adórame Oh, oh, oh Baby no bailas Oh, oh, oh Y ahora en mi cama Dónde los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin contones Y se me trae pa' encima Y tanto me hago esquema Y con la peli yo me estoy encima Y me dice que rico, tú me lastimas Ua, sudando y bailándome Calientito quedándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llave, y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Oh, 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 oh Regálate la muerte de mí Regálate la muerte de mí Ua, bueno, dime si tienes No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Bah, no te vayas Ua, ua, besita Besita